Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol, bienvenidos una vez más a un análisis de un dispositivo, Carlos, hoy no se estrena, pero es la segunda vez que tenemos a Walden en nuestra oficina. Sí, y fabricante Walden, made in Spain, y en este caso vamos con su familia Guayam, concretamente con el modelo 71 Plus. Bueno, pues arrancamos y ahí vamos con el YMCA. Nos ha hecho gracia el tema de la casa, el nombre es que es curioso, eh, Guayam 71 Plus es el que han elegido. Bueno, a lo que vamos, vamos a empezar nuestro análisis y como hacemos habitualmente, vamos a empezar por el aspecto físico, el diseño y el acabado de este terminal, que aquí encontramos cosas que no habíamos visto hasta la fecha con el fabricante Walden y que parece que se están poniendo un poquito las pilas. Sí, porque es importante el aspecto físico cada vez en este tipo de productos, pero antes de hablar de materiales y demás, vamos a hablar un poquito de las dimensiones, que hay algún dato bastante relevante, concretamente tenemos que 14,6 de alto, 7,2 de ancho, 7,5 milímetros de grosor, y ojo, Yama, me ha gustado mucho el peso, 136 gramos, bastante ligerito. Sí, realmente es bastante ligero, sobre todo teniendo en cuenta los materiales utilizados, ¿no? Pero como dices, unas dimensiones relativamente contenidas y un peso, ahora sí, contenido para un dispositivo que es de metal y está, bueno, metal pulido a láser, la verdad es que son materiales nobles y muchas veces esto incrementa el peso, pero en esta ocasión nos encontramos con un peso muy contenido. Sí, luego también tenemos cristal del apartado del metal, Yama, quiero hacer énfasis sobre todo en el contorno, me ha hecho bastante gracia, no lo había visto en ningún dispositivo, tiene como una hendidura, como metido para adentro, que por lo menos lo diferencia un poquito del resto. Sí, 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 la verdad es que lo hace un poquito diferente. A nivel de los colores, como estáis viendo, tenemos este dispositivo negro, aquí en principio no hay forma de personalización, con lo cual el fabricante no pone a nuestra disposición otro tipo de acabados, algo que nos hubiera gustado. Muy bien, vamos a pegarle un repasito a este YAM71 Plus para ver qué nos esconde, y es que en la parte frontal tenemos la cámara delantera, flash, de cual ya os hablaremos un poquito cuál ha sido nuestra experiencia, y en la parte inferior tenemos los botones, y ojo, cuidado, tenemos un lector de huellas, ellos lo denominan touch safe, y ahora te vamos a contar un poquito cuál es la experiencia que hemos tenido. Sí, esto es uno de los hechos diferenciales, no hay muchos dispositivos que no sean de gama alta que encuentres con lector de huellas, a no ser que sean también venidos desde China, ya lo sabemos, y la verdad es que es algo que nos ha llamado la atención, tiene un lector de huellas con un botón físico a la vez, al estilo por ejemplo Samsung o iPhone, para que os hagáis una idea, y que la verdad de una forma bastante rápida, en 360 va a poder detectar nuestra huella, y bueno, es un método de introducción y de seguridad que a nosotros nos gusta especialmente. Yo estoy contento sobre todo que firmas españolas y demás apuesten por el lector de huellas, que creo que es una cosa bastante interesante. Vamos a ir al canto derecho, nos vamos a encontrar la botonera en una muy buena ubicación, y en el otro lateral tenemos una bandeja, ojo, podemos utilizar Dual SIM o SIM ISD. Sí, es algo que ya hemos visto, sobre todo Huawei lo utiliza bastante, si usáis Dual SIM no podréis tener una tarjeta microSD, si usáis una microSD solo tendréis una SIM disponible, pero bueno, la verdad es que poder de elección para el usuario. La vida está llena de elecciones siempre, ¿eh? Sí, y muchas veces no son fáciles, Carlos. Venga, vamos abajo donde encontramos el conector microUSD y también el altavoz del dispositivo, y en la parte superior, como os podéis imaginar, ya tenemos el clásico jack, el mini jack para los auriculares. Vamos a la parte trasera, y es que ahí nos vamos a encontrar, además del logotipo de Walder y en este caso de la familia Wyham, doble flash, tenemos la cámara trasera, como os decimos, el acabado trasero nos ha gustado, eso sí, por poner una pega hay que decir que se ensucia con bastante facilidad. Sí, la verdad que se ensucia rápido, y ya para terminar deciros que evidentemente este es un dispositivo unibody, no podréis retirar la batería ni nada por el estilo, y dicho esto, Carlos, toca hablar del hardware, que aquí encontramos cosas que nos han gustado bastante. Sí, oye, vamos a ver un hardware bastante conocido para algunos detalles que no están nada mal. Tenemos procesador, venido desde China, concretamente es un MediaTek Octa-Core, el 6753, la Mali T720, hasta ahí bastante normal, y ojo, 3 GB de RAM. Sí, muchas veces encontramos esta configuración con 2, en esta ocasión nos vamos hasta los 3 GB de RAM, algo bastante positivo para la multitarea, para el envejecimiento del terminal, todos sabéis que la memoria RAM va a ser un apartado clave. Y además de esto, tenemos 32 GB de almacenamiento interno, que como decíamos anteriormente, también se pueden ampliar con microSD hasta 64 GB. No está mal, 32, estamos acostumbrados a ver alguna presión de 16, pues oye, siempre agradecemos tener un poco más de almacenamiento. Hablemos de la batería, y aquí la verdad que vamos a tener un sabor de boca bastante agrio. Tenemos 2.300 mAh, es un terminal bastante delgado, bastante liviano, y no hemos encontrado más amperaje. En nuestras pruebas del día a día, como siempre en este tipo de dispositivos, llegar al final del día va a depender mucho del uso que queramos dar. Si vamos a jugar, vamos a ver vídeos, vamos a escuchar música, va a ser prácticamente imposible llegar al final del día de forma holgada. Tenlo en cuenta. Sí, para mi gusto se queda un pelín corto en el apartado de la autonomía, me hubiera gustado dotar de algo más de batería este dispositivo, porque estos usuarios realmente exigentes lo vais a notar, y posiblemente tengáis algún tipo de problemilla. Deciros también que no viene complementado con ningún tipo de carga rápida, ni demás, algo que se está poniendo de moda, y eso hace que este aspecto para mí se quede un pelín por debajo. Bueno, hablemos un poquito de la conectividad, y es que en este caso tenemos LTE, Bluetooth 4.0, tenemos radio FM, yo estoy contento, pero ya no tenemos NFC. No, en este caso no contamos con el chip NFC para transferirse de archivos a corta distancia, pero tenemos, bueno, un mini sustituto como es HotKnot, esta tecnología de Mediatek, a través de la cual poniendo dos dispositivos con la misma tecnología a muy poca distancia, podremos transferir. Bueno, por lo menos salvamos un poquito la papeleta. Y ahora vamos a hablar un poquito, como siempre, del rendimiento que hemos tenido durante todo el apartado de la hardware, ya sabes que vamos poniendo planos para que vayas haciendo un poquito la idea. Y la verdad es que tenemos un rendimiento, pues, bastante positivo. Hemos probado aplicaciones del día a día, y yo quiero poner especial mención que el apartado de Chrome y de Earth, oye, bastante bien. Sí, evidentemente, este no es el terminal más potente del mercado, eso está claro, pero en general nos ha dado un buen rendimiento con prácticamente todo lo que hemos probado. Incluso tú dices, mira, Google Earth, muchas veces es una piedra de toque interesante, y en esta ocasión ha funcionado especialmente bien. También con los diferentes juegos, posiblemente la resolución de la pantalla tenga algo que ver, pero yo creo que los usuarios quedarán bastante contentos con el rendimiento que les va a dar este terminal. Bueno, pues ha llegado el momento de destripar más todavía. Ya lo dijimos. Somos los doctores. Los doctores Androforol aquí intentando destriparte los dispositivos. Hablaremos del software, y en este caso vamos a comenzar por lo más evidente. ¿Cuál es la versión de este operativo que incorpora Android Lollipop en su versión 5.1? Afortunadamente, la gente de Waller ha tomado la sable decisión de no liarse la manta a la cabeza, hacer las cosas sencillitas, coger Android Stock, meterle cuatro añadidos, y poco más. Bueno, es cierto, señores, de verdad, desde aquí animamos a todo el mundo a si no vamos a hacer algo muy chulo, mejor no hagamos nada. No obstante, hay cosas interesantes, y esto sí que me parece que está bien pensado. La gente de Waller ha añadido una aplicación en nuestro box que se llama Big Button, que también el nombre también se puede reconsiderar. Botón grandote. Botón grandote, que básicamente lo que tiene es una lista de aplicaciones con las que tiene una especie de partnership para poder descargarlas, y sobre todo, y esto es lo interesante, para poder tener algún tipo de servicio que normalmente es de pago gratuito durante un tiempo. Ejemplo, WakiTV, un servicio de streaming, de televisión y tal. Dos meses gratis a través del Big Button. Bien, eso sí que nos parece bastante. Sí, la verdad que no hay muchos fabricantes que lo hagan, bueno, si te interesa, pues te lo descargas y te puede beneficiar. Además de esto, dos detalles de software. Tenemos el apartado de Miravision, ya lo sabéis que lo tienen, bastantes dispositivos que tienen este tipo de tecnologías. Vamos a poder configurar de una forma muy sencilla los parámetros de nuestra pantalla, la saturación, el brillo, el contraste, de una forma muy cómoda. Es una cosa que ya lo he dicho más de una ocasión, pero que a mí me gusta. Exacto, ya para terminar, como decías, el tema de los gestos, también podemos configurar para hacer diferentes gestos, o incluso para directamente en la pantalla poder dibujar una C y abrir una aplicación, todo esto que ya sabéis y que se puede configurar en muchos smartphones. Sí, vamos a meterle mano al apartado de la pantallica, un poquito, vamos a empezar con lo... Va tocando. Va tocando. Hablemos un poquito del tamaño. Tenemos 5 pulgadas, un tamaño bastante conservador, estamos viendo que hay algunos fabricantes que se están notando por los phablets, pero desde aquí también nos gusta que los usuarios podamos tener dispositivos algo más pequeños. Tecnología, IPS, y ojo ya, en este caso, resolución 720. Yo quizás esperaba 1080, fíjate. Sí, más de uno lo esperaría, así que es verdad que este 720 nos ayuda pues al rendimiento que hemos tenido anteriormente, nos ayuda a que el drenaje de la batería no sea tan preocupante como podría ser teniendo en cuenta los miliamperios que tiene, pero vamos a centrarnos, Carlos, en lo que sería el panel y como decías, tecnología IPS con tecnología, también One Glass Solution, que no es la primera vez que lo vemos, y que en general nos deja unas impresiones bastante correctas. Sí que es verdad, nos gustaría un poco más de resolución, sí, pero en general la interpretación del color, el brillo, el contraste, me parece que están relativamente bien y aquí no hay mucho que objetar. Sí, no es ningún locurote, ni muchísimo menos, pero como siempre, por el tipo de dispositivo creo que sea suficiente, estaréis viendo diferentes vídeos para que os hagáis un poquito de la idea y ningún problema. hablemos también como siempre hacemos del apartado del audio y hay muchas cosas que contaros, por una parte, la ubicación, en este caso lo tenemos en la parte inferior, ya sabéis que lo tapamos, no es una ubicación que nos guste especialmente. Sí. El audio, el volumen, pues bueno, normalito, eso sí, con los cascos, sorpresa. Sí, incluye estos auriculares directamente con el terminal que me han gustado bastante, me han gustado porque se oyen bastante bien, además tienen un cable plano, anti-enredos, y en general la experiencia con ellos es bastante mejor que la que tenemos con el altavoz integrado, pero para muestra un motor, ahí va el vídeo. Ya estamos aquí de nuevo y ahora ya sabes que después del audio siempre toca el apartado fotográfico. Ojo cuidado, porque por lo menos numéricamente esto pinta muy bien, veremos cuál es el resultado final, porque en la cámara trasera que le acompaña un doble flash LED se encuentra un sensor de 21 megapíxeles. Ojo, que no son pocos. Ojo, 21, son bastantes, me parecen muchos megapíxeles. Como siempre, nosotros cogemos la cámara, la probamos, nos la llevamos a la calle, la sacamos de noche, de día, en todos lados. De paseo. Sí, efectivamente, y tratamos de, bueno, de investigar un poco cuál es el resultado. La verdad es que, como dices, 21 megapíxeles pueden augurar un buen resultado, pero en esta ocasión no es así. Sí que es verdad que hemos visto que el apartado de la cámara no nos ha terminado de convencer. Estamos viendo fotografías con poco detalle, estamos viendo fotografías con un rango dinámico bastante pobre, claramente quemamos el cielo con mucha facilidad, no encontramos la cantidad de información que nos gustaría en las zonas poco iluminadas y sí que es verdad que este es uno de los aspectos que nos ha dejado así un poquito más frío. Sí, ya podemos decir que el apartado fotográfico no es uno de sus puntos fuertes, ni muchísimo menos. Y luego es un poco preocupante porque en una fotografía cuando ampliamos hay como ese efecto acuarela que solemos llamar que es esa ausencia de detalle, ese pequeño emborronamiento. Veremos si esto es cosa del procesado y quizá con la autorización se soluciona. Ojo, Yama, porque lo que sí que nos ha gustado en este caso es la cámara frontal y diríamos que es casi mejor la delante que la de atrás. Sorprendente. Tenemos 13 megapíxeles y un detalle bastante diferencial que no lo tienen casi ningún fabricante y es que tenemos flash. Oye, para algún momento, para rellenar alguna sombra, pues no está mal. Sí, la verdad es que no está nada mal. Los megapíxeles también sorprenden que sean 13 megapíxeles para la cámara frontal, pero el resultado es bueno. Tiene bastante gran angular, con lo cual podemos hacer fotos con los colegas de una forma relativamente sencilla sin tener ahí que bajó al lato de sardinas. Y el resultado es bastante correcto. No es el mejor selfie en mercado, faltaría más, pero está bastante bien y como dices, bueno, el flash en alguna que otra ocasión te puede ayudar. Sí, hablemos un poquito de la grabación 1080p, evidentemente nada de 4K y la aplicación la encontramos en bastantes dispositivos venidos en este caso desde Asia. La típica que conocéis todos y en este caso debemos destacar que no es especialmente rápida la hora de disparar. Exacto, pues estos han sido un poco los diferentes apartados que hemos querido analizar de este Wolder WIAM71 ¿Cómo te gusta? Sí, WIAM71 Plus, este es el nombre del terminal y ahora como hacemos siempre vamos con el precio que son 299 euros, recordad, terminal español distribuido aquí, etcétera, etcétera, etcétera y vamos a evaluar lo que nos ha gustado. Sí, esto es lo bueno y lo malo, vamos a hacer como siempre cuál es la balanza y vamos a comenzar con los puntos positivos y vamos a seleccionar el apartado del lector de huellas, vale que el dispositivo son 300 euros, vale que no es económico pero por 300 pavos si no es un teléfono chino a la mente no me viene un dispositivo con lector de huellas. Sí, correcto, nosotros hace tiempo ya que venimos diciendo que el lector de huellas es algo que nos gusta, no hay mucha competencia en este rango de precios distribuido aquí oficialmente que tenga lector de huellas así que desde aquí lo aplaudimos. Muy bien, siguiente apartado positivo y nos ha llamado la atención sobre todo es la cámara frontal, 13 megapíxeles, flash delantero, buen gran angular, oye, un buen apartado para hacerte autofotos. Cómo lo disfrutas, tú siempre hay un smartphone con un buen selfie, Carlos, una cosa loca, se vuelve loco. Vamos ya con lo malo que también lo tiene evidentemente este terminal como todos y vamos a comenzar. Bueno, pues casualmente hablábamos del selfie, ahora tenemos que hablar de la cámara trasera. El resultado esperamos un poquito más por el rango de precio en el que estamos, por la resolución de las fotografías, nos falta detalle, nos falta rango dinámico, esto habría que mostrar un poquito. Sí, sin duda es un punto negativo. Llegamos con el siguiente apartado negativo, Yama, y en este caso es el de la batería. Vale que la resolución a 720p puede hacer que esto no sea dramático, pero ten muy en cuenta que si eres un usuario exigente, puedes tener bastantes problemas para llegar al final del día. Efectivamente, pues esta ha sido la review del dispositivo de Welder, segundo dispositivo que analizamos de la firma española aquí, que nos gusta, ya que, bueno, han hecho un trabajo de diseño bastante interesante y han añadido un lector de huellas que nosotros desde aquí es algo que vamos insistiendo poco a poco. Bueno, un terminal interesante, Carlos. Así que nada, desde aquí tenemos la intención de poder traeros el mayor número de dispositivos, el mayor número de fabricantes para que tú tengas la mayor información posible para tomar una decisión de compra. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre nos gustaría saber vuestra opinión, aquí debajo lo podéis dejar y nos veremos mañana con más. Guau.